El Pueblo de la Costa Malfitana Durante el verano tiene lugar uno de los festivales internacionales más importantes de música clásica y nosotros habíamos reservado entradas para la ocasión. Llegamos justo a punto para el concierto. Menos mal que por la mañana tendríamos tiempo para visitar sus calles antes de ir a Positana. El Pueblo de la Costa Malfitana Estamos tanto bien yo y te que no hay sentido tirar fuera como es y porque Cerchemos juntos todo el bello de la vida en un momento que no escapa entre las letras E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste, perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me E sento crescere la voglia, la pazia, l'incoscienza e l'allegria, di morir d'amore insieme a te E sento crescere la voglia, di morir d'amore, di morir d'amore, di morir d'amore, di morir d'amore. Estamos llegando aquí en Positana al hotel La Sirenuse, que es de unos amigos míos, los Arsales, que con nosotros hemos organizado un plan muy divertido. Un secreto, mi hotel preferido del mundo. No es la solita galleria, molto elegante, ma qui con gli aranci. No, pero con sabor. Bravissimo. Estos viajes son como de película, con lo cual yo tenía ganas de interpretarme y meterme en el papel, porque, no sé, me gustan mucho esas películas de los 50, ¿no? Que me esperan muchísimo y tenía pensado un estilismo especial, que era este traje de baño de Pedro del Hierro, muy corte, 50, y era ideal, ¿no? Para esa foto, la que soñaba desde hace muchísimo tiempo. En un momento que no escapa tra le dita Dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già Che il tempo insiste, perché esiste il tempo che verrà A questo punto, buonanotte all'incertezza Ai problemi, all'amarezza Sento il carnevale entrare in me E sento crescere la voglia, la pazia, la follia L'incoscienza e l'allegria Di morir d'amore insieme a te Pa, 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 wa, 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 wa Gracias por ver el video.